Esto es importante porque esta es la historia del documental latinoamericano, el documental latinoamericano que tiene un enorme y riquísimo pasado y un futuro venturoso y lleno de esperanza y de promesas. El documental latinoamericano ha respondido en diferentes etapas a ser un documental de resistencia. Hoy en la Argentina, por suerte, porque tenemos un gobierno nacional que apoya fundamentalmente el audiovisual, que apoya la inclusión cultural y en la comunicación de toda nuestra población, tenemos la posibilidad de desarrollar todo lo que es audiovisual y el documental en particular sin límites. Generar valores a través de los documentales es muy importante porque muestra y refuerza nuestra identidad como país latinoamericano, como esta patria grande, que los grandes héroes de cada una de nuestras regiones han conculcado siempre. Y esto es nuestro compromiso. La verdad que espero que en el ámbito de la sindicatura puedan desarrollar las actividades, puedan tener la atención que merecen. El ejercicio de ser latinoamericanos es una actividad del corazón, porque es un encuentro con nosotros mismos. Y ese debe ser, me parece, el eje de las relaciones. Nosotros en el mes de junio estuvimos fundando con la primera asamblea la ULAM en Venezuela, la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Telam es la agencia de noticias oficial de la República Argentina. Y apenas terminamos de firmar y de firmar de las cámaras, no hicimos otra cosa que abrazarnos y llorar de emoción. Porque estos son los sueños que nos tocan cumplir en estas épocas. El documentalismo, que ha sido tan intenso en los países, creo que lleva a una de las vanguardias con el cine en general de esta integración, porque tiene una actividad sostenida hace mucho tiempo y esta gestión le ha dado un brillo enorme. Así como hay productores que nos han tabicado en lo musical, que no escuchamos en nuestras radios las canciones de Venezuela, ni de Ecuador, ni de Chile, ni de tantos otros lugares, a pesar de estar tan cerca y de tener tantas cosas en común, necesitamos y aplaudimos estos eventos que nos hermanan, que nos generan memoria común y que nos dejan hacia adelante el afecto de habernos conocido, de poder admirarnos, de poder sentirnos protagonistas de una historia nueva, con la jerarquía que tiene en el mundo esta unión de los países suramericanos.